Tenemos ahora el gusto de conversar con Gessel Tobías, colega de La Voz de América, quien se encuentra en Nueva York, dando cobertura a la Asamblea General de Naciones Unidas, convocada por Estados Unidos. Hola Gessel, qué gusto saludarte. El placer es mío. Parece que esta vez las Naciones Unidas no han estado tan unidas como se esperaría. Efectivamente, como tú lo dices, hay falta de unidad en este organismo, en distintos temas y sobre distintas circunstancias. Parece ser que el mundo está bastante unido con el tema del cambio climático y los esfuerzos por lograr acuerdos que los lleven a conseguir los objetivos planteados en el Acuerdo de París. Pero a esta gran unidad mundial, quizás la más grande que podemos ver con respecto a cualquier otro tema, le hace falta un actor principal y ese es Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que el presidente Donald Trump decidió anunciar que se salía del Acuerdo de París hace algunos meses atrás, por lo cual ellos no son parte directa de las conversaciones ni de las negociaciones. A pesar de eso, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, aseguró de que Estados Unidos está dispuesto a combatir cualquier similitud con el cambio climático, tomando en cuenta que ellos, muchos de ellos, no consideran que exista tal fenómeno, y que están dispuestos a contribuir en algunos aspectos, más no formar parte del convenio, del que sí forman parte muchos otros países. Otro de los temas, como lo escuchábamos hace algunos momentos, es la situación venezolana. Hay un gran grupo creciente de países que apoyan alguna especie de sanciones u otras medidas que se puedan tomar sobre Venezuela para tratar de paliar esa crisis, pero todavía no alcanza para que se llegue a acuerdos concretos. Es decir, hay muchísimas reuniones de prensa, se han hecho varias convocatorias, pero no logramos todavía escuchar una resolución explícita que diga exactamente qué piensan hacer con la situación en Venezuela. Bueno, de alguna manera esto era predecible, porque el discurso inicial del presidente Donald Trump estaba hecho para generar este tipo de reacciones. Sin ninguna duda, y también era predecible tomando en cuenta de los fracasados esfuerzos que han habido en el pasado. Estuvimos en México hace un par de meses, en donde también estuvieron todos los países de la región, incluyendo Estados Unidos, al menos una representación, y tampoco lograron encontrar ningún acuerdo sobre la crisis venezolana. Entonces parece ser que no hay avances. Es por eso que el presidente decidió tomar, el presidente estadounidense, decidió tomar prácticamente liderazgo en ese sentido, reunió y convocó a un grupo de presidentes en donde estuvo Panamá, Colombia, Brasil, para tratar de hablar y encontrar soluciones sobre la crisis, pero todavía no escuchamos el resultado de esas reuniones. Entonces parece ser que sí, como tú lo dices, lo dijiste muy bien en el principio, hay muchas divisiones todavía dentro de este organismo. Es el incluso, escuchamos a Maduro hablar de Judas de América recibiendo órdenes del diablo. ¿Crees que vamos a presenciar una guerra de palabras entre el gobierno venezolano y Estados Unidos y la ONU, o esta asamblea podría resultar en algo más concreto, como en sanciones? Hay muy pocas esperanzas de que haya algo concreto por parte de la ONU. Hemos visto sí pasos importantes en ese sentido, como por ejemplo el hecho de que la ONU reconozca que hay violaciones de derechos humanos en Venezuela. Eso ha sido un paso importante, pero ya hablar de resoluciones quizás mucho más graves, como de alguna forma buscar el aprendimiento del presidente Nicolás Maduro, o buscar otro tipo de sanciones que ya no necesariamente sean económicas, como por ejemplo expulsar a Venezuela del organismo. Eso todavía está muy lejos en el camino. En otro tema, China y Rusia no han dicho todavía esta boca es mía. ¿Te parece que darán su total apoyo a Estados Unidos respecto al conflicto con Norcorea o andarán con cautela? Andarán con muchísima cautela. Ambos países son los aliados. Además, sí se les puede llamar aliados, pero son lo más cercano a tener un aliado que tiene ahora mismo Corea del Norte. Rusia y China sí han declarado constantemente que se oponen a los ensayos nucleares que hace Corea del Norte, específicamente su líder Kim Jong-un. Ellos lo han dicho una y otra vez, pero también se oponen a las medidas y al tono beligerante que consideran que sale desde la Casa Blanca liderado por el presidente Donald Trump. Entonces, seguramente vamos a escuchar un discurso muy diplomático, un llamado a la paz, pero un llamado a la paz a través de las negociaciones. ¿Qué réplica ha tenido la advertencia de Irán respecto a la intención de Trump de cancelar el acuerdo nuclear? Pues amenazó con que sería Estados Unidos quien más lo lamentaría. Sin ninguna duda, Irán también esta mañana dio su discurso, el presidente de Irán, y se defendieron, defendieron, mejor dicho, su proyecto nuclear, que no llaman así, no llaman como un proyecto nuclear, sino simplemente aseguran de que ellos tienen derecho a mejorar su sistema de energía nacional para no depender de ninguna otra nación, de que también tienen derecho, como otras naciones, del enriquecimiento de uranio, como lo hacen otras naciones, no únicamente Estados Unidos. Por lo tanto, ellos defendieron estos proyectos internos y aseguraron de que el tono y el vocabulario con el que está hablando ahora mismo el presidente Trump, lo único que hace es tensar la cuerda y llevar más división al mundo en general. Jesús, estos eran los temas. ¿Se agotaron ya los temas en la Asamblea General de Naciones Unidas? ¿O podríamos esperar que se discuta algo, por ejemplo, tan sorpresivo como la mención que hizo Trump respecto a Cuba? Es muy posible que escuchemos nuevos discursos que estén relacionados al respecto. Yo creo que nuevamente, como tú lo dices, estos serán los temas más importantes. Y vamos a seguir hablando de estos mismos temas a través, a lo largo y ancho de esta semana, sobre todo el sábado, cuando sea el turno de Venezuela de hablar frente a este foro internacional. Gracias, Gessel. Seguiremos en contacto entonces. Un abrazo para ti. Era nuestro colega Gessel Tobías, quien siempre tiene muy acertados comentarios. Volvemos con más información tras la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!